¿Es un inmoral o qué onda? Me parece increíble. Para mí eso solamente tiene un nombre, como ya te le digo. Es Magali y se apellida Mezquina para mí. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Gigi Mitre no se cayó nada y arremetió contra Magali Medina tras defensa a Gisela Valcarce. Estabas más preocupada en tirarnos guano. Que nadie en la televisión lo haga. Eso es ser decente, creo yo. Ahora resulta que ser decente depende del contenido del programa. Vaya, 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 vaya. No se cayó nada. Gigi Mitre utilizó las cámaras de Willax TV para responderle a Magali Medina. Luego que la conductora criticó la entrevista de Amor y Fuego a Jorge Antonio Pozo, padre de Ed del Pozo. Con voz firme, la presentadora de espectáculos defendió el trabajo que realizó su equipo con la expareja sentimental de Gisela Valcarce. Miren, que ella haga con su programa lo que quiera, que ella ponga el contenido que quiera. Que no tenemos nada que ver con respecto a competencia. No le quitamos nada. Si a ella pasa algo, le parece bien que tenga 800 puntos de retiro. Siempre tirando guano a este programa. Siempre preocupada porque si decimos, si no decimos, si no sé qué. Porque no tiene sentido. Siempre ninguneando, siempre minimizando. Mientras que a nosotros siempre le hemos reconocido que le va bien a donde ha llegado la primera. Su rating. Todo siempre acá. No. Mal. Todo mal. Mezquindaz. Rodrigo de lo peor. Todo mal. Su producción nos va. Todo es negativo. Que se lleve el mundo por delante, que se quiere, que se respeta, que se admira, que se cuida, que se preserva. ¿No? Y otra cosa son los verdaderos complejos de inferioridad que tiene uno cuando se pagan las cámaras. Y a veces eso sale, te sobrepasa al personaje. ¿No? Como otras cosas que también quieres aparentar que tu vida es un eterno 14 de febrero. Cuando tú sabrás si eso es verdad o no. Y guiar. ¿De cuánto acá? ¿De cuánto acá? Una persona que le puso cámaras adentro de una habitación para ver cómo tenían relaciones sexuales. Unas bebés. El papá de la Ethel. Ojo. Con Ethel, con más de 40 años. ¿A cuántos ex de Gisela no le ha dado cámara a la magala y o ha intentado darle? Es que nos critiquen a nosotros por hacer eso. Así mismo, Jorge Pozo, padre biológico de Ethel Pozo, dio una entrevista exclusiva al programa Amor y Fuego, tras estar en el anonimato por más de 30 años. La expareja de Gisela Valcarcel arremetió contra aquellos que lo acusan de buscar show. El hombre de 66 años aprovechó las cámaras para responder a la periodista Magali Medina, quien cuestionó que le dieran espacio al hombre que supuestamente abandonó a Gisela Valcarcel cuando estaba embarazada. Pero, según la magalía del señor Sofía, ahora nunca se ha dado un audio, nunca se ha dado ninguna prueba, nunca se ha dado nada de lo que su producción le ha dicho y que ella decentemente rechazó. En ningún momento he conversado con la producción de ese canal y decir que voy a llorar, que voy a hacer... Todas esas son ya inventos, algo que realmente me molesta bastante, pero yo le pediría a la señora que me demuestre, o sea, con la reportera, con audios, o sea, que me demuestre otros, o sea, de que yo he hablado todas esas cositas. Porque, como te vuelvo a repetir, yo no he tocado puertas y no me he comunicado con la producción. La reto a que me demuestren, ¿no? O sea, que yo he hablado por teléfono y he dicho que tengo muchas cosas, muchas cosas que contar. No, eso es mentira, es falso completamente. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Jorge Pozo solo busca fama? ¿Ahora Magali Medina respaldará a Gisela Valcarcel? ¿O está picona por no tenerla exclusiva? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.